Y en otras noticias, a cuatro días ya del regreso a clases presenciales, la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México informó sobre el cierre de una segunda escuela de educación básica, ¿saben qué? Debido a que uno de sus alumnos dio positivo a COVID-19. Se trata de la secundaria técnica 80 que está ubicada en la colonia Miguel Hidalgo de la alcaldía Tláhuac. De acuerdo con las autoridades, un adolescente de primer grado fue diagnosticado con SARS-CoV-2. Y para hablarnos sobre este caso positivo de COVID-19 tras el regreso a clases, le agradecemos a Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, que nos tome comunicación. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es el protocolo que se estará tomando para detectar estos casos rápidamente en las escuelas y poder evitar que más alumnos se contagien y contagien a sus familiares? Bueno, pues el protocolo que está establecido conjuntamente entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, que consiste en toda una estrategia de regreso seguro a clases. Hay que recordar que esta decisión de regresar a clases fue cuando se cumpliera en términos generales con las 3B, que ya se tuviera vacunado al personal docente, que se estuviera en semáforo verde y además que fuera de manera voluntaria. Entonces, para fines prácticos, ¿en qué consiste la estrategia? Bueno, pues que todas las escuelas deberán tener filtros sanitarios. Filtro sanitario que empieza desde la casa de los alumnos y que es responsabilidad de los padres el hacer la vigilancia de que los hijos estén asintomáticos cuando asisten a clases. Después se establece en la entrada de la escuela un filtro sanitario también que consiste en que hay personal de salud o personal de la propia escuela que hace preguntas rápidas a los padres de familia que van a dejar a los niños o a los propios niños en términos de si tienen algún síntoma, si tienen fiebre, si tienen dolor de cabeza, algún síntoma de los que ya conocemos que caracterizan a la enfermedad del COVID. Jorge, ¿esta escuela en particular ya estaba condicionada para recibir a estos alumnos? Es decir, ¿ya contaba con ventilación natural, ya contaba con lavaderos al ingreso de la escuela para que los niños no tuvieran que ingresar a los baños a lavarse las manos? ¿Ya estaba completa y totalmente acondicionada? Sí, sí, las escuelas que se están abriendo están totalmente acondicionadas. Sin embargo, bueno, sigue habiendo casos en la Ciudad de México, ya muy poquitos afortunadamente, y siempre va a haber esta posibilidad de que algún niño está en fase latente, la infección y se manifiesta la enfermedad cuando ya está en el periodo de clases. ¿Cuánto tiempo tendrá que permanecer cerrada? Se toman las medidas pertinentes. ¿Cuánto tiempo tendrá que permanecer cerrada? 14 días. 14 días debe estar cerrada la escuela mientras se hace la observación de la persona que salió positiva y, por supuesto, del resto de los alumnos que regresan a las clases no presenciales. Alfredo, rápidamente, nada más para ya cerrar esa entrevista, ¿nos puedes decir sobre este presunto caso en esta escuela particular, Williams, de un alumno que también habrá resultado contagioso de COVID? Sí, efectivamente, ahí hubo ese niño positivo que se hizo la prueba rápida, se detectó en uno de los macroquioscos, salió positivo y entonces estamos haciendo ya el seguimiento de todos los contactos del niño, de los 60 niños que estaban cercanos a él y se están tomando las pruebas el día de hoy en el centro de salud. Perfecto, estaremos muy al pendiente de toda esta información. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ustedes por la oportunidad.